El diputado Carlos Angulo Parra Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional, hasta por siete minutos. Gracias, Presidente. Doctor Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, bienvenido a esta comisión. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. En el gobierno de Peña Nieto, el país lleva dos años sin pies ni cabeza en materia económica, acompañado del continuo aumento de la inseguridad, impunidad, corrupción, acompañado por la carente política de generación de empleos, el precario crecimiento del salario mínimo, el cual sólo ha aumentado cinco pesos en lo que va de esta gestión, ubicando a México junto con Haití dentro de los peores salarios de la OCDE. La caída de los indicadores económicos, el aumento de la deuda pública, el aumento desmedido de la canasta básica y un largo etcétera, etcétera. Ahora tenemos peores indicadores en inflación, en inversión, competitividad, valor agregado de las exportaciones, protección de los consumidores, bienestar de la ciudadanía en general. No vemos, señor Secretario, cómo esta administración puede resolverlos si no se aplican políticas públicas que fomenten la inversión y el empleo. Me refiero en particular al raquítico crecimiento económico que en promedio ha sido del 1.4% en lo que va de esta administración. Esperamos por el bien del país que sus expectativas de crecimiento para el segundo semestre de este año ahora sí sean atinadas. Ya llevamos dos años en el que nomás no le atinan. Recordemos que cuando usted fue diputado federal, fue un fuerte crítico del crecimiento económico del sexenio anterior que a diferencia de este, tuvo que enfrentar una crisis económica internacional sin precedente. Y a pesar de ello, en los últimos tres años de la administración del presidente Calderón, la economía mexicana presentó trazas de crecimiento del 4.3% en promedio anual. Ahora la economía, bajo su responsabilidad y sin crisis económicas internacionales, quizá un pequeño resfrío allá hace un año, apenas ha crecido a un pobre y mediocre 1.4% en promedio. Señor Secretario, ¿qué tiene usted que decirnos al respecto? No entendemos por qué en esta administración se perdió la tendencia positiva en el crecimiento económico. Bueno, perdón, ya lo hemos mencionado muchas veces. No hay una política de fomento de inversión y empleo cuando se castiga la iniciativa empresarial productiva del país con altos impuestos. Y señor Secretario, usted sabe que la creciente dieta y cuota que cobra Hacienda en detrimento de la economía nacional está causando esta situación. ¿Cómo le explica a la población que desde la llegada de esta administración el país se encuentra estancado? ¿Cómo le explica a la ciudadanía que la generación del empleo formal continúa siendo alarmante y es una de las asignaturas pendientes del sexenio? Actualmente sólo se crean 33 mil fuentes de trabajo por mes durante este sexenio, cuando la demanda de empleo es de más de 100 mil. México se encuentra muy lejos de generar los empleos que se necesitan para emplear a la población joven que se va incorporando a la fuerza de trabajo, lo que está fomentando que crezca aún más el sector informal de la economía, y esto es responsabilidad de usted. Dentro del análisis del segundo informe de gobierno, hemos buscado si se encuentra una explicación a la caída de México en ocho posiciones en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. México descendió prácticamente en todos los indicadores, situándose ahora en la posición 61 de 144 países. Al inicio de esta administración se presentó como la estrategia estelar en materia económica el famoso Instituto Nacional del Emprendedor, el cual fungiría como eje rector de la política nacional en apoyo a los emprendedores y a las MIPIMES. Por desgracia se ha evidenciado la poca eficacia y transparencia del mismo, además de contar con criterios de calificación de los proyectos que dejan mucho que desear. Creemos que los evaluadores responsables de calificar los proyectos, además de su falta de destreza, han sido seleccionados y contratados de una manera poco transparente. Ello nos hace sospechar que son operadores políticos del PRI, por desgracia. Podemos afirmar que el INADEM tiene una fuerte carga burocrática, sus procedimientos son a todas luces ineficientes e inoperantes. Los proyectos tardan hasta seis meses en aprobarse, lo que ha provocado serios prejuicios. Es verdaderamente ridículo que en cada convocatoria se presenten alrededor de 1.100 proyectos y sólo se aprueban aproximadamente 30 o menos, dejando fuera proyectos calificados con más de 90 puntos sin dar razones claras de su rechazo. En cuanto al sector informal, es importante, señor secretario, que nos explique a este Poder de la Unión la estrategia del programa Crezcamos Juntos, que hace poco presentó el presidente con bombo y platillo y que supuestamente tiene como objetivo incorporar al mercado formal 28.6 millones de mexicanos para que tengan acceso a apoyos del INADEM por cuatro mil pesos, dice que para mejorar el equipamiento de negocios que se incorporen al sector formal. Don Ildefonso, francamente, ¿cree usted como experto en fomento económico, que me consta que lo es, que con cuatro mil pesos realmente se puede ayudar de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de un negocio? ¿Nos podría decir la razón de por qué a sectores como el de la agricultura se le asignaron 68 mil millones de pesos representando a este sector el 4 por ciento del PIB, cuando a las MIPIMES se le asignan 9 mil 900 millones y este representa el 50 por ciento del PIB? ¿Por qué, señor secretario, no se apoya a las MIPIMES? En relación con las preguntas mineras, creo que mi compañera del PRI hizo un puntual desarrollo de las mismas, nomás quisiera yo aclarar que los dos mil millones de pesos a los que usted hizo referencia los aportó Grupo México, no el erario federal. Por último, ante el complejo entramado fiscal que se ha impuesto a la industria IMEX, que ha mandado al traste a este delicado sistema de fomento a las exportaciones, que se ha tejido detenidamente durante 40 años, y aquí tenemos a uno de los artífices principales de este tejido tan fino, que son la principal fuente de divisas de nuestro país, ¿qué ha hecho, señor secretario, para informar a Hacienda de la amenaza inminente a la competitividad de estas empresas ante un falso prurito de control que aduce el secretario Videgaray y el aumento exponencial de los impuestos que pagan? Termino, señor presidente. Señor secretario, con todo respeto, yo sé que usted sabe de fomento económico, en todo momento,